Un héroe sin capa, alguien que fue parte de que le salvaran la vida a Fran Fijap Miro y veo como una avalancha de personas que empieza a correr de Rivadavia para el lado de Mitre Si vos no lo levantaste, ¿qué hubiese sucedido? Le hubieran quedado apartado Un héroe sin capa, alguien que fue parte de que le salvaran la vida a Fran Fijap Si esta persona que está acá no hubiera estado ese día, no sabemos qué es lo que podría haber pasado Iván, crack Un gusto estar acá No, al contrario Queremos escuchar la obra de Iván que nos cuente un poquito Mientras el pulpo si puede ir preparando las imágenes Vamos mostrando qué es lo que pasó Porque no solamente fue, como decíamos, un linchamiento que lo podían haber matado Sino que además hay que animarse, hay que estar ahí y realmente poner el cuerpo Porque saliste de la nada, fuiste a defenderlo Queremos escuchar también un poco cómo lo viviste Ahí vamos mostrando mientras las fotos Bueno, ahí lo tenemos justo con Fijap el otro día cuando hicimos el evento Ahí está también, bueno ahí está la imagen de cuando se está viendo estos pulpos Iván Matías Chen, defensor de Fran Fijap, ahí en la foto estamos viendo Sí, en la foto de gráfico, no sé qué gramos Seguro con eso le rompió el culo Datos, eran datos, eran datos, después lo vimos y eran datos Bueno, querías contar cómo fue en especial esto que nos contabas justo afuera antes de empezar el programa Que lo agarraste, lo sacaste O sea, estabas ahí, porque también se decía mucho en las redes que estaba armado Que él te conocía, que te pagaron, que no sé qué, nada Yo venía de cursar del UFA, de la Universidad Federal, que está haciendo el curso de fotografía pericial forense Y bueno, yo normalmente acudo de forma voluntaria para darle apoyo a las fuerzas Si resultase algún efectivo lesionado, poder evacuarlo al puesto de sanidad y que lo lleven al hospital En este caso llegué tarde porque estaba cerrado ya el dispositivo Entonces le mando un mensaje a un amigo de diputados Que de hecho es amigo de Fran también Y ahora bajo, bueno, yo agarré, fui, voy a mirar qué onda porque ya se estaba agotando En un momento miro, porque estaba de espalda yo a Mitre Miro y veo como toda una avalancha de personas empieza a correr de Rivadavia para el lado de Mitre Y me acerco, además estaban los derechos humanos, estaban con las pecheritas a que se ponen Y no hacían nada En ese momento veo una persona que lo está llevando también Pero yo digo, ¿a dónde lo va a llevar? Porque los están rodeando En ese momento implementé lo que yo aprendí en el curso de protección cercana De la observación y análisis inmediato de la situación Para identificar la agresión y poder evacuarlo por la mejor vía de escape rápida, más eficaz posible O sea, no fue algo que te salió de adentro, instinto animal, no, no, fue algo profesional No, 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 fue algo de que yo aprendí estando tanto en las Fuerzas Armadas Como estando en la Escuela de Policía Federal Y después haciendo el curso este de protección cercana en la empresa de seguridad Fratu Bueno, es como acá todos en la mesa somos del palo de la defensa personal Así que también uno cuando ve a la otra persona empieza a ver los movimientos acá Te vas acomodando, empieza a levantar los brazos O sea, un profesional del deporte también acá O sea, un profesional de lo que analizaste en el momento Y no es que fue a ojo, no, no, o sea, sabías, ya tenías como todo marcado en la cabeza Claro, bueno, de hecho mi idea era llevarlo hasta Mitre, Bartolomeo Mitre Y llevarlo al anexo de diputados donde está el dispositivo de seguridad que ingresa personal de la casa Que trabaja ahí Claro, entonces digo, bueno, lo llevo hasta ahí y que se resguarde atrás de la valla El caso es que se da en el video que nos separamos porque empieza a correr Y a mí dentro del puesto de aire como que me frenan Y yo sigo corriendo atrás de él Cuando llego a... ya aproximadamente veo que veo una persona que viene del lado derecho Es el que choca con Fran Es que es el que le... Perdón, le damos un momento de pulpo Podemos mostrar esa foto porque está muy buena Ahí se ve cómo lo agarra Y es él, o sea, por si uno la reconoce, está con lentes y con... Claro, ese... A ver, da... Ese sos vos Ahí es cuando ya lo levanté y ya había forcejeado anteriormente con la persona que lo choca, lo pechá de costado Si vos no lo levantás, ¿qué hubiese sucedido? Lo hubieran quedado apartado en el piso Con riesgo de muerte Te quería preguntar eso, nosotros todos vimos esto desde Porteves Ahora, estando ahí, porque también muchos decían, no, no lo hubieran matado, no sé qué Parecía como que lo hubieran matado A mí me pegaron, me robaron el reloj Pedro, te imaginaste en ese momento la situación de que lo tiran al piso, le peguen en la cabeza Lo maten, lo liquiden ahí No, porque no le iba a permitir, primero Pero podría, si no estabas ahí, o sea, el ambiente estaba como para eso Porque eso no te lo dicen en los medios De hecho, ni siquiera hubiera llegado a correr hasta ese lugar Lo linchaban ahí Lo linchaban en el lugar Cuando yo forcejeo con la persona que se ve en un video que seguramente está en todos lados Que se ve que voy corriendo, que chocamos con otro más y forcejeo con uno y se cae Ahí cuando se levanta, aprovecho que está erguido Pero en ese video me lo enviaste, recién Lo podemos mostrar en el videíto, a ver si está... Mientras prepara el pulpo eso, con lo que estás diciendo Cuando Rial dice esto, que te dice Eran todos ratis encubiertos El léxico de Rial encima Eran todos ratis encubiertos custodiando al maratonista libertario Si se refiere a una persona que está corriendo a una turba que pretende asesinarlo Así salen con guardaespaldas O sea, vos sos guardaespaldas, te voy a preguntar En aras de la poca honestidad Rial Pero para ver ¿Vos sos guardaespaldas de Frank Fijá? No ¿Fuiste en carácter de guardaespaldas? No ¿Sos rati? No ¿Estabas de encubierto? Tampoco ¿Sos del Mossad? Puede ser Ahí tenés Rial Igual Tenía que salir a desmentir a Rial Desmentir a Rial Se encarga de otras cosas Que lo puede ocurrir a una señora de 70 años Eran todos Cuando hace 5 años eran todos policías encubiertos Todos Prácticamente Y que fue una operación armada Y porque había que encubrir el acto violento que estaban haciendo De hecho Yo creo que la gente Que está enojada Por haber salvado de la vida A esta persona A Frank Yo creo que Están enojados ¿Por qué? Porque no se cometió el delito De... Matar a una persona No se consumó Decís Esto está diciendo Claro Que querían que se consumen O sea No llegaron al objetivo De dejar incontrol O sea En base a lo que vos decís Es que hubo tentativa de homicidio De estas personas Debería ser caratulada Las personas capturadas Por tentativa de homicidio Obviamente Lesiones Amenazas Lesiones seguros En el caso Que se comprueba Pero tentativa de homicidio Para vos Hubo Querían matarlo Había dolo Intención de matar Había intención La intención La idea estaba Sabes que vas a ser un testigo clave Seguramente En esas causas Si la justicia Seguien a hacer algo Que no llegaron A cometerlo No llegaron Cuando Vivo la foto Que yo Lo estoy agarrando A Fran De acá Ahí es cuando Ya lo estoy Caminando ¿Puedes poner Mientras ese video? Está en loop Así la gente lo ve Ahí lo ven caminando Ahí está Claro Ahí se ve en el dron Ahí yo tomo contacto Ahí lo fue y le pegó Ahí está vos Ahí está en el puesto de diario Donde vos perdés distancia Ah claro Ahí donde Ahí está Claro Y queda Fran solo Pero es que corrió muy rápido Ahí ya empieza a correr por su vida Ahí está corriendo Y ahí que le ibas gritando Corre, corre, corre Ahí yo vi atrás de él Ves que ahí llego Y al posta le salvaste la vida Hay que tener en cuenta Que tenía como 15, 20 kilos Como chica Y el otro le estaba pegando O sea Recibiste con las piñas También hay una cosa Para que la justicia Tenga en cuenta Ahí había vehículos circulando De hecho cuando Fran cruza Hay un vehículo que pasa O sea que también podría haber Incluso dolo eventual Porque podría haberlo arrollado Un vehículo Si no es que era parte De eso Así que atención Ahí la justicia Porque está floja Viste siempre en estas cosas Terrible esto Y vos ahí Te despegas de Fran Ahí en ese momento Sí Ahí viene la piña Vos ahí lo empezás a proteger Sí Entrás al puesto de diarios Ahí qué pasa Me frenan Ah, ellos te agarraron Me frenan Me frenan Y ahí tomé distancia Había gente ahí metida Había gente en todos lados metida Y empiezo a correr Porque yo observo Que viene la persona Que viene del lado derecho Que cruza la calle Y el que viene atrás Y ahí es cuando le crepan Y yo al correr en diagonal Se me hace más largo llegar Cuando yo empezamos a forcejear No, habla muy bien de vos Que no respondiste a las piñas Ahí porque vos siempre protegiste La vida del sujeto De Fran Fijat Encima Viéndolo ahora Y habiendo mostrado El tuit de Real Es un sorete Real Un verdadero sorete Porque ahora que lo estoy viendo En vivo Lo estás explicando Digo Posta que Era Lo querían linchar Encima Nos contaste Que te rompieron Hasta el celular Me robaron el reloj Me tiraron Con un latón Una lata más grande Que esta En la cara Los vasos de litro Que tenían líquidos Y yo digo Bueno me voy a olfatear Porque no sé si es nafta Y no quieren prender fuego Porque ahí ya estábamos En el local Todo eso por defender A una persona Con un riesgo de muerte Y encima Cuando estábamos ahí En el local Estaban los organismos De derechos humanos Que se pasaron por los huevos Y en ningún momento Quisieron mermar la situación Igual te quiero interrumpir Un segundo Porque la verdad Que lo que hiciste Nosotros te invitamos Para que contaras esto Pero la verdad Es que siempre que podemos Ayudar a alguien De la manera que sea Nos parece que es importante Entre todos Entre ustedes también Que nos están viendo Así que De parte nuestra Queremos darte una mano Como escucharon Te robaron el reloj Te rompieron el celular Si tuve que comprar Un celular nuevo Claramente una persona Laburante Que no le sobra La plata Para estar tirando Estoy desempleado ahora Bueno Encima está desempleado Bueno Así que amigos Va a salir ahora Acá abajo En los comentarios Tu mercado pago Así que Todos los que lo puedan ayudar De la manera que sea Es más No nos den super chat A nosotros Denle la plata a él Que realmente le va a venir bien Para alguien que Como vimos Ayudó a salvar una vida humana Porque no hay mucha gente así I.CH097 Lo está pasando Urbano Liberal Ojo igual aclaro Porque siempre pasa esto Que no le pongan En vez de usar una O O algo siempre Porque ahora también Que alguno va y se cambia Y después Se aprovecha del mercado pago Mirenlo bien ahí Ahí está puesto Le agradecemos a todos Los que puedan darle una mano Porque O sea Por salvar a una persona Perdiste bienes materiales De hecho yo me mantuve En el anonimato siempre O sea ¿No te gustaron los medios? Eh No No fuiste a ningún No me haces Sí ha habido Con la Nación Pero yo siempre Me mantuve en el anonimato Porque para mí Es un ser humano Y hay que salvar A una persona Que peligra su vida Que peligra su vida